Estamos llamando a Pablo en este minuto. Aló. Aló, Pablo. Sí. Buenos días, hablas con Martín Cárcamo de Bienvenidos, del programa Canal 13. ¿Escuchas? ¿Pablo? Pablo. Sí, ¿cómo? ¿Pablo? Hola, Pablo, hablas con Martín Cárcamo, ¿me escuchas? Hola, sí. Hola, Pablo. Oye, mira, te estoy llamando por lo siguiente. Estamos en este minuto al aire en el programa, con varias denuncias acerca de personas que contrataron tu servicio y que lamentablemente tú no cumpliste que les dejes dinero. Y estamos con una de las afectadas en este minuto, que está con nosotros al aire. Soledad. Soledad. Que se llama Soledad. Se casa el 25. Y claro, se casan 12 días más. Lamentablemente tú le dejes el dinero y tampoco se va a poder casar contigo, y menos en esa fecha. Entonces, fuimos a buscarte, fuimos a hablar con el domicilio que tú diste, nos atendieron familiares tuyos y nos dijeron que tampoco tenían buena relación contigo, que tampoco te dejaron entrar a la casa. Y queremos preguntarte cuál es la realidad, Pablo, por qué tú estás con esta situación. Bueno, la realidad es porque estuve súper enfermo. No sé si estoy con toda soledad. ¿No? Estuve súper enfermo y eso. Y traté de como resolucionar mi tema con ella, que es lo más principal. Y ella me dijo que quería en una condición hacer las cosas. Y le hicieron esa condición, que no podía ir. Pero a ver, Pablo, ¿qué enfermedad tienes tú? ¿Qué estás enfermo? ¿Qué es lo que tienes? Estás con depresión. Estás con depresión. Tú estás, te quiero hacer una pregunta, Pablo, ¿tú estás endeudado? Súper. Súper endeudado. Ya. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Tú le debes plata a varias personas, Pablo, ¿no es cierto? Solamente a ella. No, porque teníamos otro testimonio más de otra persona que también lamentablemente tuvo problemas contigo. Pero solamente a ella. Es la única persona que no le hiciste. Puedes hacerle matrimonio. Ya. ¿Y tú has revisado otro... ¿Y Macarena? ¿Y Macarena? ¿Y Macarena nunca se casó conmigo? Te lo pregunto, Pablo, ¿por qué? Porque hay varias personas que también te han denunciado que no están contentos con el matrimonio que tú has ofrecido. Eso puede ser, eso puede ser, señor, que no esté contento porque a lo mejor el servicio no fue lo que esperabas. Claro. Pero la única persona que yo dejé de cumplirle, técnicamente, fue ella. Ya, lo que pasa... Tampoco le dejé de cumplir porque yo hablé con ella. Ya. Le pedí, por favor, que no entendiéramos y yo le devolví el dinero de la manera que yo podía. Ya. Y ella me dijo que no, que quería que fuera de la manera que ella quería. Y eso me dijo que no. ¿Cuál fue su oferta? ¿Cuál fue tu oferta, Pablo? ¿Cuál fue tu oferta, Pablo? ¿Cómo tú estás dispuesto a pagar el dinero a Solea? Yo le dije que le devolvió un millón. Ya. Después le pasaba dinero de meses. Cada 30 días, de 200, 300, 2 para lo que yo podía, mientras yo estoy centrando plata. Ya, o sea, tú en el fondo le quieres pagar en un año el dinero que le debe. Claro. No en un año, o sea antes. Quizás puede ser mucho antes. Es que quizás no sirve. ¿Tú sabes que quizás no sirven estas cosas? Bueno, es lo que yo pude hacer. Pero, Pablo, si la plata era de ella y el matrimonio era el 25 de febrero. Sí. Yo te quiero comentar algo. Pablo, yo entiendo, o sea, uno entiende que tú puedas estar con depresión, pero tú además sabes que Solea estaba con cáncer. O sea, no solamente estaba con una depresión. Y estaba preparando el día más importante de su vida. Y tú tienes un contrato con ella. Un contrato donde tú le entregas unos servicios. Además, le pediste el dinero adelantado. Si no, no se hacía el matrimonio en esa fecha. Entonces, ¿cómo le vas a responder? No puede ser con 200 mil pesos cada 30 días porque ella se tiene que casar. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con su historia y con su vida? O sea, yo hablé con ella. Esto hace mucho tiempo. No ahora, solo en diciembre. Así que yo he esperado todo el momento. Ella es una persona bien especial y, bueno, ha hecho todo lo que ha hecho por lo mismo. Es como complicado para mí también. Sí, pero, a ver, entendamos algo, Pablo. Entendamos algo. Tengo mi hijo. No, todos tenemos problemas. Tenemos temas en nuestra familia, con nuestros hijos. En todas las familias hay enfermedades. Se puede tener una depresión. Y eso yo lo entiendo, Pablo. Y es una lástima que lo que tú estás viviendo. También uno puede... Para mí, de verdad, o sea, yo creo que nadie puede entender un poco lo que ha pasado para mi familia, que ha estado al lado mío. Pero no puede llegar a la casa a tu mamá, porque tu mamá te dice que las cosas no están bien. No es un tema que yo quiero hacer, ¿verdad? Se me dice ahí al principio, me dice, mira, estoy súper complicado, se me suena mal. Ya, ¿por qué te lo digo, Pablo? Porque acá hay dos cosas. Uno es lo que tú ofreciste de matrimonios que, lamentablemente, no quedaron satisfechos porque tú ofreciste A y entregaste B. Pero que quede súper claro, por favor, lo pido. La única persona que le debo dinero es a ella. Sí, lo que pasa es que yo... Y se lo debo porque yo no he debo arreglarme con ella de una manera tal que ella no quiso. Y está a su justa razón. Exactamente. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que sus condiciones a mí no me servían. Es que lo que te quiero decir, Pablo, es que yo puedo decir, ¿sabes? Que yo me quiero arreglar contigo, te debo cuatro millones, pero te los voy a pagar de cien mil pesos y te los voy a pagar en cuatro años. En los próximos cuatro años, claro. Y es obviamente insatisfactorio para la otra persona que te pasó cuatro millones de pesos y agarró, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Obvio. Entonces... Eso no es tema. El tema va más allá, o sea... No sé qué decir. El tema, mira, hasta dónde llegó el tema ahora, en estos momentos, estoy en la televisión, Castella. Sí, po. Sí, por algo que para mí, por algo que para mí, que nunca, nunca, nunca lo quise que fuera así. Sí, imagínate ella. Yo jamás tampoco me imaginé estar en esta situación, jamás. Pablo, ¿sabes cuál es? O sea, yo creo, yo de verdad creo que ella lo único que ha querido siempre es como hacer daño, porque si una actúa... No, 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 Pablo. No te quiero... ¿Hacer daño? ¿De qué le estáis hablando? Tú se lo hiciste a ella. Claro. En la práctica. O sea, ella te... No, y yo se lo advertí, yo se lo advertí a él, yo le dije, si tú a mí no me pagas, yo voy a hacer todo lo posible para que todo el mundo se entere. Pablo, mira, yo te propongo lo siguiente, vamos conversando y tratando de entender para que logremos un acuerdo, ¿ya? Porque yo entiendo que tú tienes la disposición para conversar, podrías no haber contestado el teléfono y contestaste. Entonces, yo eso creo que tiene un punto a favor. Se valora, se valora. Pero tratemos de arreglar esto. Entendamos una cosa, tú hoy día tienes un dinero que no es tuyo y que no te corresponde. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos, dale, dale. O sea, esto es lo mismo que tú te hubieras metido en la mano en la cartera de ella, le hubieras sacado 4 millones de pesos y le dijeras después te lo voy a devolver como yo, estime conveniente porque estoy mal económicamente. Estoy de acuerdo. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ya. Entonces, partamos de la base que el problema no está generado por ella, está generado por ti. Porque tú ofreciste un servicio que no eres capaz de cumplir. Dado la situación que estés viviendo, que se entiende que es una situación complicada. Eso como punto uno. Punto dos, hay algunas personas que también aparecen en la nota que hoy día mostramos, que tú ofreciste un servicio, entonces tú dijiste, le voy a vender un matrimonio A, y como estaban mal económicamente, ofreciste un matrimonio B. ¿Te puedo decir algo? Sí, te escucho. Para que se entienda, tú sabes la cantidad de plata, de dinero que perdí, porque ella hizo lo que hizo, y sabes la cantidad de dinero que tuve que devolver. ¿Por qué que lo que hizo ella es que tú perdiste plata? Déjame cuéntanos. Claro, porque cuando ella puso esta denuncia en internet, la gente me empezó a llamar al mismo tiempo para que me devolviera el dinero de las cosas que estaban prometidas para el año 2017. ¿Y tú qué querías, que ella se quedara callada? Tuve que devolver. No, no, no. Pero yo te explico, tuve que devolver más de 20 millones de pesos. Bueno, pero... A gente que tenía contrato. Pero Pablo, Pablo, ¿tú querías que ella desde el fondo quisiera que se quedara callada mientras tú tenías el dinero de ella? No, lo que hubiera sido justo para todo era que yo pudiera solucionar el tema con ella. Pero es que no, Pablo. Es que la oferta que pasó es que no era satisfactoria. Si él hubiese cumplido los plazos que él mismo propuso en un principio, porque él a mí me dijo, yo te devuelvo tu plata íntegra el día lunes. Eso no pasó. ¿Tú dijiste eso, Pablo? No, pero la aspirina, la aspirina, la aspirina. Y de ahí ya a mí ya me dio la furia. Y además entiendo que hay una falta de comunicación también, Pablo, porque entiendo que tú... Sí, eso es verdad. Hay una falta de comunicación. Claro. He tratado de conversarlo con ella y la verdad que es lo único que he logrado con eso. Y porque aparentemente tú has estado inubicable, porque como bien dice ella, tú te comprometiste a devolverle toda la plata un día lunes y luego ese día lunes eso no sucedió. Y finalmente tu hermano se comunicó con ella y le devolvió 850 mil pesos o le ofertó. No sé si habrá sido finalmente efectiva esa devolución, pero tú desapareciste. Entonces también hay una impotencia en una persona que es la novia, que se va a casar, que te ha pasado cuatro millones y tú no le das ninguna respuesta y no le cumple lo que le prometes tampoco. Sí. Pablo, ¿cómo es la relación con tu hermano? ¿Y por qué tu hermano esos 850 mil pesos que le pagó a Soledad se los pagó de su plata o eran tuyos? De la plata que estaba en casa. De lo que te daba, 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 de lo que te daba el negocio que estábamos cerrando y estábamos devolviendo. ¿O sea tú eras socio con tu hermano? ¿Pablo? ¿Perdón, cómo? ¿Tú eras socio con tu hermano? No. O sea, ¿pero por qué a tu hermano le pasa 850 mil pesos? ¿De dónde saca esa plata? Porque él tenía el dinero porque como yo estaba enfermo, yo no manejaba dinero. Ah, ya. Y en el fondo él, con el poco de dinero que iba quedando, porque me imagino que tú estás endeudado, trató de pasarle un poco de dinero. Yo tengo una consulta para Pablo también. Pablo, tú dices que tu hermano, en ese momento tú no manejabas dinero porque estabas enfermo. Cuando tú tomaste este matrimonio, ¿tú ya estabas enfermo con esta depresión? No. Venía mal. Venía súper mal, pero no a ese nivel. No al nivel que tuve que dejar de trabajar.